Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cusco Intervivo. Tengo en mis manos uno de los tomos de la segunda parte de los comentarios reales del Inca. Y es por ese motivo que estamos hoy día en el Museo del Inca Garcilaso de la Vega, en la ciudad de Cusco, para entrevistar a la jefa justamente del programa de museos, que es nada menos que Ana María Galvez. ¿Cómo estás Ana María? Bien, encantada de estar en esta entrevista contigo y agradecerte muy en especial porque estamos en el mes de Garcilaso y en el año de Garcilaso, porque este año se conmemora 400 años de la muerte de este insigne busqueño que nos dio las luces en Europa sobre la vida, obra de los incas. ¿Cuántos años fue antes de su nacimiento del Inca Garcilaso? Son 477 años que ha cumplido Garcilaso el 12 de abril. El 12 de abril. Hemos realizado una ceremonia especial en esta subcasa que lo dio nacer, hemos festejado, no es una conmemoración de muerte, es un festejo por cumpleaños con una actividad de orden académico, educativo, artístico, cultural y de una gran noche busqueña en el patio de esta casa que lo vio nacer y donde todo el público asistente ha repartido de una velada especial. Es curioso, pero abril parece tener un significado importante, ¿no? Para mucha gente vinculada al arte, en el paso de Césped, observando el mismo Servallejo también. Y ahora ponemos cuenta que también Garcilaso, ¿no? Sí, justamente abril se denomina el mes también de las letras, porque es en este mes que vivieron grandes escritores como Garcilaso, Chey, Servallejo. Y de allí que en este mes también nosotros hacemos actividades en torno a la literatura universal y peruana. Pero bueno, vamos un poco a contar, cuéntanos un poco de tu historia, Ana María. ¿Cuál es tu formación? Yo soy antropóloga de formación, tengo un posgrado en conservación del patrimonio cultural en el Brasil y por razones de especialidad he viajado a varios países, cinco veces a Europa, a calificarme, a capacitarme en conservación y en museos. ¿Qué cosas pesó en tu vida cuando decidiste estudiar, digamos, antropología? Bueno, me he criado en un ambiente donde se habló mucho de lo que es la cultura y el patrimonio cultural. Y de repente eso ha influido en mi vida para ellos coger una carrera más ligada a lo que es el hombre, su producción, su cultura. Y qué mejor lugar en el justo encontrarse con este bello patrimonio cultural y la única obligación que tenemos como peruanos es trabajar con todo fervor para poner en valor este patrimonio cultural que nos han llegado nuestros antepasados. Bueno, pues, entonces, dicho esto, vayamos un poco a tener una historia de esta casona. Sabemos tú que ya tienes seis años dirigiendo este museo emblemático en la ciudad del Cusco. Ciertamente cuando tú entras ha habido muchos cambios, muchas modificaciones. Bueno, sí. ¿Te costó un poco de tu esfuerzo, de tu talento ponerlo en el manifiesto, verdad, para mejorar? Sí, yo creo que se convocó a todas las personas que estuvieron trabajando en lo que es conservación y restauración del patrimonio cultural. Hemos hecho un gran equipo en este museo y hemos hecho una línea de trabajo, un guión que permita poner este patrimonio, esta casa donde nació el Inca Garcilaso, la Vega, para que sea el orgullo, refleje lo que realmente debe ser una casona. Primero que te corten esa parte, pero cuando tú ingresas, cuando tienes ya el cargo, ¿verdad? ¿Te has propuesto metas, objetivos, concretos? Sí. ¿Inmediatos, a corto plazo y a largo plazo? Inmediatamente hemos hecho una evaluación de las condiciones en las que estaba el museo, ¿no? Hemos visto las deficiencias que había, el descuido, y bueno, nos hemos puesto a trabajar. ¿Tenías presupuesto, digamos, para marcar, especificar? Increíblemente hemos trabajado con el presupuesto que se llama el presupuesto anual de funcionamiento del museo. Entonces, hemos agarrado ese presupuesto y por hacer, por decir, hemos hecho la conservación de un ambiente, el pintado, hemos escogido otros colores, hemos ido mejorando sala por sala durante casi dos años. Y además crear una nueva sala que no había, que es justamente aquí donde estamos ahora, la sala Garcilaso. Efectivamente, Garcilaso en su propia casa no tenía un espacio que muestre lo que era el Inca Garcilaso. Yo sentí mucha vergüenza cuando un día vino una profesora de historia de Cajamarca y me dice, por favor, ¿dónde hay algo sobre Garcilaso? Bueno, le dije, estamos trabajando y hemos escogido esta sala que justamente era un depósito. Y hemos desarrollado un guión que nos permita mostrar la grandeza de este gran peruano universal que ha tenido mucha influencia a nivel internacional a través de sus escritos. Sus obras fueron incluso prohibidas en razón a lo que él mostraba mucho de la identidad como hijo de una gran paya cusqueña descendiente de Guaynacaca. Pero antes de hablar del Garcilaso que será en el siguiente bloque, hablemos un poco de la infraestructura de esta casona. ¿En qué época se gesta? ¿Cuándo se empieza a construir este edificio? Que es un edificio increíble, enorme y muy bonito, ¿no? Sí, de mucho significado para la identidad cusqueña, pero bueno. En realidad, la casa tiene un estilo de finales del siglo XVI e inicio del XVII con una portada neo-inca. Aquí nació nuestro índito escritor Inca Garcilaso de la Vega. Vivió, transitó por esta casa hasta los 20 años. ¿Pero los propietarios originales quiénes eran? ¿Eran padres de Garcilaso o eran otros propietarios? Bueno, este solar fue primero de un conquistador oñate. Luego pasó al padre de Garcilaso, Sebastián Garcilaso de la Vega, y es donde nació el Inca en ese periodo, en esta casa. Bueno, están indicando a los que vayamos a la pausa del programa. Así que vamos a la pausa del programa. Bienvenido con mucho más con Cusco Interview. Seguimos en esta entrevista muy amena, por cierto, con Ana María Gálvez, hablando sobre historia, no sobre arqueología y sobre el Inca Garcilaso de la Vega. Justamente por eso la pregunta, ¿por qué lo de Inca? Porque el Inca no era un Inca, prácticamente era un mestizo. Explícanos un poco ese detalle de por qué Inca Garcilaso de la Vega, Ana María. Bien, él viene de todos estilpes, tanto la española como la Inca. Pero él fue bautizado como Gómez Suárez de Figueroa y cuando viaja a España a reclamar lo que le corresponde, las nocedas a su padre por haber venido al Perú, prácticamente Garcilaso no fue recibido en la corte española. Él tuvo que incluso pelear por los españoles en una batalla que se llamó Las Encojadas entre los nuevos cristianos. Entonces él se enroló en el ejército español. Él se enroló para lograr un grado de capitán que pueda ser tan bien reconocido. Es en estas circunstancias que Garcilaso recubre, da una mirada a su origen, sobre todo a la descendencia de su madre, que era la sobrina de Don Macaja. Entonces Garcilaso opta por firmar Inca Garcilaso y la Vega. Algo que él nunca lo había hecho y esa raíz justamente de reencontrarse con sus raíces incas. Reencontrarse con todo lo que él vivió en su infancia y conoció a través de la narración de la realidad de su madre, que Garcilaso recurre a esto con una fuerte identidad que va a transmitir a través de su obra Comentarios Reales. Así es. ¿Qué cosas sabemos de su infancia? Cuéntanos un poco esos detalles de la gente poco conocida, acá en su infancia en Cusco, en esta misma casa. Bueno, él vivió en esta casa hasta los 20 años. Prácticamente los primeros años estuvió con su madre y luego vivió con su madrastra. Como dice la historia, estaba prohibido que un español pueda casarse con una nativa americana. De allí que su padre se juntó a proteger un matrimonio y él tuvo que vivir después con su madrastra en esta misma casa. Y entonces, ¿qué otro aspecto podemos descubrir en la vida, en la juventud, hasta los 20 años que estuvo en esta casa? Sí. ¿Estudió, capaz, en un colegio local aquí? Claro. Aquí ya había los colegios especiales para hijos españoles y para descendientes de la adolescencia local. Carcinazo viaja en 1560 a Europa y allá sobresalía porque él ya tuvo aquí una gran formación en su educación. Fue una persona indústica en Europa muy admirada. Tuvo la oportunidad de estar muy cerca de personajes de la literatura europea. Universal. Universal, sí. Se convirtió justamente en aquella vez en España. Así es. Y ¿de dónde le nace, crees tú, esa vocación por escribir, por la literatura? Él empieza a escribir ya cuando prácticamente tenía casi 60 años. Entonces fue algo tan riego ya su espíritu. Primero escribió La Floridad de Inca, hizo la traducción de los diálogos de humor de un hebreo primero y luego La Floridad, y los comentarios reales. Su obra póstuma, publicada póstumamente, Historia General del Perú, fue después de un año de muerto. Carcinazo escribe prácticamente todas estas obras referidas al Perú en su añoranza, recordándole cómo él dice, escribo diciendo que lo vi. Porque en realidad todo lo que él sabía era a través de las narraciones que le hacía la familia de su madre. ¿Y en qué circunstancias él fallece y a qué edad? Bueno, él entra en los últimos años de su vida a ser clérigo, ¿no? Y se relaciona en Córdoba con esta clase querical y compra un espacio en la Capilla de las Ánimas donde él fue sepultado. ¿En Córdoba? Esto es en Córdoba lo que llamamos la Mezquita o Catedral de Córdoba. Hasta el día de hoy todavía se encuentran partes de sus cenizas en esta capilla y existe una lápida muy especial que cuando uno va a Córdoba, me tenía la suerte de estar allí en la Capilla de las Ánimas de Córdoba y realmente causa mucha emoción ver a este gran personaje peruano que está siendo reconocido en estas tierras europeas. Interesante, ¿verdad? Como su obra y su vida trascendió a las fronteras de Perú, de Cusco. Trascendió su obra, a ese le hice el primer peruano universal. Fue el primer peruano que escribió realmente sobre lo que era más importante. Porque solo pensar que D'Alembert, Montesquieu leyeron a García Lazo de la Vega. Así es. Como también lo fueron Tupac Amaro y muchas personas que ahora son personas desilustres de la historia universal, ¿no? Justamente, su obra despertó sentimientos contrarios a los intereses de aquel entonces de las clases dominantes y la obra fue restringida, fue prohibida prácticamente. Cuéntanos, ¿en qué año se abrió las puertas de este museo, de esta casa museo? ¿En qué época finalmente se instaló el museo? Este museo, que ya ha tenido varios nombres desde el Museo Virreinal, desde su creación, ya va a tener 60 años de funcionamiento. Pero no precisamente en esta casa. Funcionó, yo todavía pude ver hace 35 años, el Museo Histórico Regional en lo que es hoy el Museo Inca. Allí estuvo instalado este museo. Anteriormente estuvo en una casona que se llama de los Cuatro Augustos. Y así, durante 60 años, hasta llegar a esa su casa, donde Garcilaso tiene un lugar especial. Y el Museo Histórico Regional realmente honra con este museo la imagen, la figura y la trascendencia de Garcilaso. ¿Manejamos un poco las encuestas de cuántos visitantes al día vienen al museo? Sí, bueno, al día no. Aquí se maneja por temporadas. O por temporadas. Hay días en que el museo pasa su capacidad. Tenemos, más o menos, un promedio de 500, 600 personas que entran en algunas leas del año. Y a nivel nacional está entre los 5 museos del Perú más visitados dentro de la iglesia que tenemos. Y más o menos, a grosso modo, ¿cuántas piezas alberga este museo, el custodeo? Estamos en este momento en un proceso de registro nacional informatizado de cada día. Aquí estamos hablando de 3.563 piezas arqueológicas y un promedio de 800 piezas de arte milenial. ¿Estas piezas de qué manera llegan a este museo? ¿Son, digamos, de otros museos? ¿El museo las has adquirido, las has comprado? Bueno, antiguamente, el museo tuvo muchas obras que fueron obsequiadas. Aquí hay una colección de una familia ibérico, concha ibérico, y así sucesivamente, una persona se ha ido obsequiando piezas. También hay unas piezas que se han adquirido, y eso es el patrimonio que tiene este museo. Si tuviernos que valorizarlo, esto, el costo, ¿de cuándo seguimos hablando? Justamente, a ver, qué buen tema que me toca, Salvador, porque en realidad, la única institución y el único museo a nivel nacional que está haciendo la valoración y tasación de sus vidas culturales es este museo. Entonces, estamos en ese proceso todavía de valorar cada uno de los bienes que tiene este museo, y posiblemente, en un par de meses, tengamos nosotros ya el valor que tiene el patrimonio cultural este museo. ¿Cuál es el valor en sus piezas? Tangible, es tangible, ¿no es cierto? ¿Y cuántas salas cuenta el museo? ¿Cuántas les un poco al público? ¿Cuántas escolas tienen? A ver, la sala, el museo tiene dos niveles, dos pisos. El primer nivel está dedicado a la parte prehistórica. Tenemos una sala dedicada a la prehistoria. No hemos querido dejar de pasar por alto, mostrando que fue una prehistoria en el Cusco, a pesar de que este es un museo regional. Génesis de nuestra historia, ¿no? Así es. Tenemos evidencias fósiles, como un criptodonde, para mostrar lo que fue el Cusco hace millones de años atrás, cuando todo era un lago. Cuando no existía nada de la ciudad de Cusco ahora, antes era un gran lago. Un gran lago. Era producto de los cambios, la variabilidad y los cambios climáticos que se vio en el proceso geológico de la Tierra. Entonces, empezamos la sala prehispánica por el precerámico. Precerámico, el formativo, la cultura guano y tres salas dedicadas especialmente a la cultura inca. Tenemos lo inca en lítico, lo inca en alfarería y lo inca en metales. Este es un recorrido en el primer piso y luego en el segundo piso que hemos implementado un poco de salas temáticas referente a la época virreinaria. Empezamos con Santiago. Santiago, que fue el santo que le hablaron los cristianos cuando vinieron a América. De allí que se puede encontrar a Santiago el Mayor en cada templo y capilla por donde pasaron los españoles. Vamos a ir a la pausa, ¿te parece? Y luego vamos con mucho más. Vamos a la pausa del programa. Aquí nos con mucho más en Cusco Interview en la entrevista con Ana María Gález. Para los colegios en este programa estamos en una entrevista con Ana María Gález, que es la representante del Museo García Lazo de la Vega. Justamente estamos acá, justamente en el Museo García Lazo de la Vega, acompañado, pues como ya lo ven ustedes, con el inca de García Lazo de la Vega. Me contabas, Ana María, acerca del segundo piso, ¿no es cierto? Si bien el primer piso fue desplazada prehispánica, mística, en la segunda sala son salas temáticas. ¿Un poco desarrollas un poco más esta idea? Sí, te decía de Santiago, empezamos por allí porque fue Santiago quien vino con los españoles con la experiencia de España cuando ganaron la Batalla de Clarijos. Es decir, que el rey García Lazo primero tuvo un sueño. Cuando ya los cristianos estaban perdiendo la batalla, dice que Santiago se rebeló contra el rey y le dijo, sal mañana que vamos a ganar. De ese modo ganaron la regla, mi hijo, y los moros fueron expulsados de España. Con ese hecho, sí, con ese icono y con esa experiencia he llegado a América en Alvarado a Santiago. Y Santiago lo vamos a ver desde México hasta Chile, en todos los países. Y bueno, este conocimiento permitió que hagamos esta sala de educada a Santiago, donde mostramos este proceso de la presencia de los españoles en América, en el Perú. Y luego tenemos la sala que expone las obras del siglo XVI de Bernardo Vitti. Bernardo Vitti fue un hermano de la obra de los jesuitas que llegaron a América en el proceso de la organización. Son cinco tablas emblemáticas que tiene el museo que se muestran y realmente podemos ver de cómo ese arte europeo también se hace en el Perú con igual belleza, con la misma técnica que se usó en Europa. Y aquí se hace en el curso con materiales y con personal local. Y con talento local que es tan innato, ¿no? El talento local, efectivamente, que se refleja en estas obras. Bueno, pero estamos también, para mayores detalles, obviamente, pues en el mes de abril, como ya lo hemos dicho. Y con un programa muy amplio, muy vasto. Contanos un poco también la experiencia de poder encabezar todas estas actividades. ¿Cómo logras hacer tu equipo? ¿Y quiénes participaron de este programa, Ana María? A ver, el Museo, el Ministerio de Cultura de Busco, cada año ha faccionado un programa especial para el nacimiento del asilazo y la muerte del asilazo. Este año, por motivo de los cuatro o cinco años, y por iniciativa del alcalde provincial, se ha conformado una comisión que integra en diferentes instituciones para que esta conmemoración tenga mayor realce a través de un simposio de tres días. Un simposio nacional, donde vienen personas como González Dijini, que es una persona, un intelectual de primer nivel, que ha escrito sobre el asilazo. Viene Hernán Amar, de igual manera el doctor Amar, que viene de la Universidad de San Marcos. Entre otras personalidades, este es un evento que se está gestando a través de esta comisión del cuarto centenario. De igual manera, el día 23, que es el día central de la muerte de Garcilaso, se va a llevar a cabo una misa de régimen en la catedral, con la participación de la Sinfónica del Ministerio de Cultura. Y luego, se van a trasladar las misas del Junta Garcilaso a su casa. Aquí, va a recibir un homenaje y se va a dar inicio a la lectura y a fragmentos de los comentarios reales. Esta lectura lo hacen las personalidades, autoridades, civiles, especialistas, que tengan la bienvenida a esta casa en el día 23. El día 23, es el día central además. El día central de la muerte de Garcilaso, el día 23. Y esas cenizas, ¿dónde van a estar localizadas? ¿En qué lugar o en qué sala van a estar depositadas? Bueno, el homenaje va a ser en el patio principal, en la catedral, son de los trututeros del Cusco. Sí, va a ser un acto cívico, un ritual que va a entregar a muchísima gente del Cusco para estar presentes en esta conmemoración. Bueno, pero estamos casi llegando a la fase final del programa. Ana María, el tiempo pasa muy rápido, cuando sabes, en televisión. No puedo, sino, hacerte unas patas preguntas sueltas. Después de seis años de gestión, ¿qué es lo que te deja como experiencia, como anécdota en tu vida gestionar este museo? Bueno, la satisfacción y el honor de estar en esta casa emblemática y de haber trabajado con toda mi alma, con el equipo de trabajo que se tiene en el museo. Porque todos nos hemos comprometido. Si bien es cierto, antes había de repente una indiferencia, hoy todo el personal está muy comprometido en lo que es la conservación, la valoración de nuestro patrimonio cultural. Y el fortalecimiento de nuestra identidad como peruanos, el orgullo nacional que se refleja en este museo. Y sientes también la percepción, de repente, me imagino, te lo pregunto a ti, de que siempre estamos hablando mucho de los incas. Bueno, estamos en Cusco, obviamente, pero también darle la oportunidad a los mestizos, como Garcilaso de la Vega, que también ha aportado mucho para nuestra cultura peruana. También es algo importante valorar esto, el aporte de los mestizos y de otros más. Garcilaso convoca a todos. Lo importante, la obra magnífica de Garcilaso, es que él como mestizo realmente no se ha olvidado de cada detalle que lo ha envuelto desde su niñez y se refleja en su obra de los comentarios reales. Si podemos leer esta obra, vamos a encontrar una vasta literatura de cada aspecto que él conoció aquí en Cusco Natal. Ahora, ¿de qué hora, qué hora está abierto? ¿Cuánto pasa la entrada? ¿Puede decirnos un poco eso? El museo es parte del proyecto turístico, está abierto de lunes a domingo, no se cierra ningún día y funciona de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Y el preso de su traje individual no quiere entrar? No, no tiene tarifa individual, está abierto de los retos turísticos. Bueno, no sé, pues vamos a parar, tal vez, algún proyecto que venga en manos, pero que queda del año, tal vez. Sí, Hernando, agradecerte muchísimo por esta entrevista y decirte que nosotros durante todo el año, como siempre, vamos a seguir trabajando y en esta ocasión en torno a Garcilaso. Estamos empeñados en conformar la Biblioteca del Inca en base a todos los autores peruanos y extranjeros que hayan escrito sobre el Inca. Desde allá ya tenemos ofrecimiento de muchos intelectuales que van a mandar su obra para nosotros y formando esta biblioteca especializada de quienes han escrito sobre él. Yo diría los comentarios en la época contemporánea sobre el Inca. Los comentarios modernos de Garcilaso. Los comentarios modernos de Garcilaso. Nada, agradecimiento y amogarte mucho éxito en tu gestión, lo que queda todavía, porque hay mucho que seguro que puedes ofrecer más por Cusco y por toda la cultura nacional, ¿verdad? Yo creo que nosotros quienes somos aves de paso, tenemos que tener el compromiso de trabajar íntegramente, y como digo siempre, con toda nuestra alma, en cada espacio en el que podamos recibir a nuestro país. Bueno, pues dicho esto, agradecido también a ti, Ana María, por recibirnos en esta casa tan famosa e importante para la cultura nacional. Muy amable. Bueno, pues hemos llegado a la parte final del programa, conmigo será pues hasta el próximo Cusco, así que no se lo pierdo. ¡Gracias!